Revestida de gracia, de amor y de favor. Es el amor del creador de los cielos y la tierra en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tu economía, en tus negocios. El eterno, el que creó los cielos y la tierra, el se complace en bendecir a ti. Es su sabiduría en ti, es su gracia, es su amor ilimitado e incondicional para ti. Alégrate, regocíjate, canta, da gracias. Mantenga siempre con tu corazón lleno de gratitud. Siempre dando gracias en todo. Siempre reconociendo al eterno, al Señor en tu vida, caminando con Él. Recuerda que la palabra es la lámpara a tus pies, es la lumbrera al camino que tú tienes que recorrer, al camino que tú, tu esposo, tus hijos tienen que recorrer. Cree con todo tu corazón que el Señor Todopoderoso que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, Él bendice tu vida, bendice tu camino.